¡Suscríbete al canal! Porque, bueno, es el principio, son tres niveles solo Pero aquí hay mucha menos gente Así que se puede jugar al menos No hay tanto lag Es un servidor estadounidense, creo El otro no sabía ni de dónde es ¡Caer! Será algo de Corea, de no sé qué No tengo ni idea Rescata el conductor del carro ¿Dónde está este conductor? ¡Oh! Vale, pues solo pisando esto lo he rescatado, aparentemente ¡Oh! Es este Tengo que protegerlo Tiene que ir a buscar su carro Muy bien Son las 7 de la mañana en... En Estados Unidos Las 8 Pues nada Tengo que volver a completar las dos misiones Tarajasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Muy bien, mi primera bolsa Y mi primera capa Que épico ¿Dónde tengo que ir ahora? Eh... Vale Protegáis a Mientras Medita Un jugón de iniciado En esa dirección Uh Así que hay que esperar hasta que finalice esta barra Pero bueno Mis colegas pandas me ayudarán a defender a esta tía Uh, aunque vienen un montón de bichos Muchos, muchos, muchos bichos Joder, no tienen experiencia Qué pena Vamos, queda la mitad Es un poco difícil meditar entre tantos pandas Supongo Supongo Ya está Ha meditado Ahora tengo que hablar con el maestro Shang-Chi en la entrada de la cueva de meditación Es decir, aquí Gracias Habla con G-Sharp abrazadora La aldea Busonga Uff Estoy un poco gordo Solo un poco ¿Ya puedo bailar? Oh Aún no estoy hecha la animación de baile Vamos a ver cómo será Aún no estoy hecha Un montón de pandas idénticos Mata a 8 no sé qué Vale, voy a matar a 8 no sé qué ¿Dónde están los no sé qué? Estos Ah, maldito, me lo ha quitado Hay que matar monos ¿Cómo? Ah Pero Si llego antes No sé, tú No sé No sé Más T Clo Curtis No sé Tлавa T�� ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Nivel 4! Voy a meter un bicho más por si acaso Vete de aquí Mesun No puedo lootearlo aparentemente Vaya que lástima Calzones de iniciado Leña al fuego 5 raíces Y activar... avivar la llama Tener una brisa paciente No se como pero... Tengo que ir abajo Obtener llamas y brisas ¡Cuántos pandas! Son como conejos Tengo que encontrar un nodo de respawn Y campearlo Y ya está Aquí hay una raíz de conejos suelta Voy a campear a esta ¡No! Blisteria ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Pero se viene antes ¿Será? Zorra Eh... Eh... ¿Eh? Vale... Y vuelve la zorra a robármelo porque no puedo lootearlo? No lo entiendo ¿El cadáver ausente? Eh... 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 Aparece... Aparece... vamos... Que aparezcas... Que aparezcas... Que aparezcas he dicho... Ahí... Eh... Vale... Vale... Antes he relogueado Y... Se me seguía sin funcionar esto Así que he esperado un día entero Y... Vuelvo... Siguiente día Son las 12 de la mañana Ahí... Aquí son las... Tantas... De la noche... Y bueno... Sigo haciendo misiones de los pandas Tengo que recoger estas raíces... Me faltan cuatro... Muy bien... Pues... Voy a campearlas un poco... La beta... Tiene demasiada gente... Ese es su único problema... Tenían... No... No lo han dicho bien eso de... Del pase anual... Supongo que pensarían que menos gente lo... Lo comprará pero... Le acogió... Tanta gente que al final fijaros... Esto está petadísimo de pandas... Y de... Y de cosas... Y no puedes hacer nada... Esa sombra... En su cabeza es muy rara... No me gusta... Me gustaría que la quitaran... Pero bueno... Supongo que con un sombrero... Se solucionarán los problemas... Vamos... Y la última... Muy bien panda... Y bueno... Antes he completado la... Beta de Diablo 3... Esta noche... He estado toda la noche jugando... No es tan larga pero... Cuesta un poco de... Finalizarla... Aunque al final mi mago... Bueno no... Spoilers... No voy... No voy a decir nada sobre mi mago... A ver... ¿Dónde está este tío? ¿Por qué? ¡Que te moras! ¿Hace falta chi para usar esto? Sí... No lo sabía... Por cierto... No he explicado de qué se trata eso del chi... El caso es que... Hice experiencias... El caso es que... Los monjes tienen... Además de la energía normal... Como los... Los... Estos... Los pícaros... Tienen una barra de chi... Energía chi... Que son puntos... Que son puntos de combo... Básicamente... Igualitos que los del... Pícaro... Y hay ciertas habilidades... Que gastan un chi... Como podéis ver... Supongo que habrá otras que... Harán más o menos daño... Dependiendo de cuánto chi tienes... Pero no sé... Aún... Aún no lo he visto ni... Muy bien... La gente aprendió a sentarse cerca del... Del tío... Para no fastidiar... Eh... Muy bien... Gracias Livenzon... Dice... Muy bien... Calzado de iniciado... Eso está bien... Ahora tengo botas... Aunque no se nota... Porque tengo unas zarpas inmensas... Y... Ah... Maestro Shanji... Buenas... ¿Qué tal? Mmm... Habla con el maestro Li Fei... En el santuario de la luz interior... Muy bien... ¿Dónde está eso? En una zona muy verde... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ohhh! 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 ¡Cuántos pandas muertos! ¿Qué es eso en mi cabeza? ¡Fuera! ¡Cabrón! ¡Hombre! ¡Fuego! 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 ¡Ahí está! ¡Y está muerto! Enciendo tu antorcha de contendientes sin encenderle en el plantón ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que encender mi torche sin encender Vale ¿Y ahora? Hay que encender los blandones Oh, qué quest más difícil Es imposible No sé cómo completarla Era la quest más difícil que hay en el bow Pulso de 8 casillas Muy bien, muy bien, muy bien Derrota al maestro Leifei, eh ¿Tengo que luchar contra este? Ah, hola Leifei Bien Ahora estoy en fase Y tengo un panda que me ayuda Que se quedará sin quest porque este bicho me ataca a mí Y no a él Te has ganado el derecho por así Vamos a seguir Selección otra recompensa ¿Maza o bastón? Una humana masa Soy nivel 5 Qué guay Enciende a Hugo el espíritu de fuego Ahora puedo rodar ¡Nyaga! ¡Nyaga! Qué guay ¡Oh, es un gatito! ¡Es un gatito! ¡Es un gato! ¡Oh! Un gatito Lo llamaré Eusebio ¿Me lo puedo quedar? ¡Oh! ¿Qué hago? Bueno ¡Eh! Ahora es más grande ¡Ah, gatito! Hola, gato ¡Me saluda! Lleva el espíritu del fuego al templo de los 5 Hay que llevármelo conmigo ¡Sí! ¿Pero dónde? Eh... 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 ¿Qué? ¿What? No me sigue ningún... Bicho de estos Me tiene que seguir ¿Por qué no me sigue? Ah, ya me sigue Vale ¿A dónde? No lo sé Pero me sigue Templo de los 5 5 5 ¿Dónde está eso? ¡Uh! ¡Qué rápido voy! De repente ¿Por qué? ¡Ah! ¡Fuego! ¡Oh! Aumenta mi velocidad de movimiento Además tengo que rodar ¡Nyaka! ¡Nyaka! Supongo que eso es el Templo de los 5 elementos O como se llame Es precioso ¡Mirad eso! Parece Skyrim Sí, es este templo Definitivamente Algo me dice que es este templo Quizás este nombre Que apareció ahí arriba Puede que no ¿Dónde está mi gato? ¡Oh! Mi gato ha llegado aquí Bienvenido, Hugo El pueblo ha echado De menos tu calidez Si es un chino Y habla así Has superado Todos los desafíos Que se te han presentado Has encontrado a Hugo Y has devuelto al templo Habla con Aisha Canción nebulosa En las pozas cantarinas ¿Dónde coño? Ah, madre Mirad esto, es precioso ¿Por qué tengo Pandas que me siguen? Mini pandas Dengikai Son como Pandas grandes Pero más pequeños Y son idénticos ¿Qué más rollo? ¡No me sigáis! ¡No me sigáis! He visto esta parte Jojo frente recia Reúna ocho juncos pastereños duros ¿Qué son los juncos ¿Qué son los juncos? ¿Son estas cosas? Oh, son esas cosas Voy a recoger juncos Ahora soy una rana ¿No puedo recoger juncos si soy una rana? ¿Y cómo los puedo recoger entonces? A ver si me lo dice No, eso no Vale, una descripción muy exuberante De esta misión Otra vez Soy una rana Espera, una Era una mofeta Y un panda Una rana Y una mofeta Y Me alegro de volver a ver Torre Bienzon Sí, sí Cruza los postes de equilibrio Y tañe la campana del entrenamiento Eso sí que es fácil La elección de la roca equilibrada Derrota ocho monjes Dushu en los postes de equilibrio Muy bien Y soy una mofeta de nuevo Y un panda Y una mofeta Y un panda Y una mofeta Y un panda Coño A ver Tengo que derrotar a estos monjes Toma Te he derrotado Ah, uno menos Dos menos Eh Vale, hop Joder Pedazo de salto ¡Quita! ¡Vikings de Poo! Toma Toma, hostia Ahí Fuera de mi camino Eh Quitaos Cojones Muere Muere monje Y tú también Estoy un poco lejos Dice Estás un poco lejos Literalmente Oh, me lo ha quitado Cabrón Lol No A este no me lo quitas Este es mío Sí, sí Tú pelea con él Ese tampoco me lo quitas Cabrón Que es el último De hecho Muy bien ¿Cómo puedo recoger Esas mierdas Del suelo Si Bajando ahí Me convierto En una rana De estas No entiendo ¿Por qué? Me pregunto ¿Cómo? Bah Que le den a esa cuesta A ver He cogido Un cintrón nuevo Espero que no sea más feo Ah, es azul Y no puedo avanzar Si no completar Esa cuesta Así que ¿Qué cojones Tengo que hacer ahí? No lo entiendo Claro Peligro rana Pero ¿Qué tengo que hacer? No puedo ni accionar Ni hacer nada Espera No, eso no es nada No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 ¡Por fin! Después de 3 horas y media de formear y luchar contra otros pandas o ranas He conseguido los 8 cosas esas que no sé para qué sirven pero las he cogido Para Jojo Jojo, espero que estés feliz y ahora te llames JaJa Muy bien Ya he completado esta quest Las próximas en el siguiente vídeo porque este ya es suficientemente largo Nos veremos en el siguiente vídeo Mientras tanto dadle un like, un favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima